Muy buenas, soy Gaby Florenza, estamos en el vídeo de hoy en un ranking de 3 plugins para generar sitemap con WordPress de forma automática. De una forma muy sencilla vas a poder generar un sitemap, así que vamos directo al grano con 3 plugins que tendrás enlace a cada uno de ellos en la descripción. Pues bueno, el primero que te permite generar sitemap y probablemente el plugin más famoso de SEO es Yoast SEO. Yoast SEO no solo tiene la opción de sitemap sino que tiene muchas más opciones como la de analizar las entradas con análisis que hace el propio Yoast, poder configurar las meta title, meta descripción, incluso sección de migas de pan, gestión general del SEO, etc. Pero una de las funciones que tiene la propia versión gratuito del Yoast SEO cuando la instalas como plugin de SEO es la de generate sitemap y es de la siguiente forma. Pues bueno, ahora mismo he activado Yoast SEO en una web que tengo yo para hacer pruebas y demás, ¿vale? Y vas a ver que cuando activas Yoast SEO y te aparece aquí en la barra lateral de WordPress, una de las opciones es general y dentro de general tenemos el apartado características, donde entre otras cosas tenemos mapa del sitio XML, que sería lo que es el sitemap en formato XML, que es lo normal del sitemap. De por si te sale activo, si quieres lo puedes desactivar, pero como ves si le pulsa aquí, tienes aquí la opción de ver mapa del sitio XML que te haya generado Yoast SEO y al pulsar encima nos lleva directamente al sitemap. Como ves se divide entre post sitemap y page sitemap. ¿Por qué se dividen estos dos? Porque yo lo configure así, ya que dentro de apariencia en el buscador, configure dentro de tipo de contenido, medios y demás, qué contenido quiero que se indexe y qué contenido no quiero que se indexe. Entonces en el sitemap solo aparecerá el contenido que has puesto como index, que has querido que se indexe. En mi caso solo he puesto que se indexen post y páginas, que me parece suficiente para blogs y por lo tanto aquí tenemos las dos secciones, las dos categorías del sitemap y cuando entremos dentro nos aparecen ya las diferentes URLs que pertenecen a este. Entonces este sería sitemap utilizando, mejor dicho, Yoast SEO. Vamos ahora a por el segundo plugin que también incluye sitemap y es RankMath. RankMath es un competidor cada vez más fuerte y cada vez incluso más completo que el propio Yoast SEO. es otro de los plugins SEO top, top, top para WordPress y este pues también obviamente incluye la funcionalidad del sitemap, simplemente que la configuración varía un poco. Voy a instalar la versión gratuita de RankMath que es suficiente para esa funcionalidad, aunque también incluye el resto de funcionalidades, incluso más de las que tiene Yoast SEO, para SEO en sí, pero voy a instalarlo para que veas en la que estamos hablando ahora, que es la de general sitemap. Vale, pues ya tenemos RankMath instalado, está aquí en la barra lateral, RankMath. Como puedes ver en este caso tenemos una sección específica de ajustes de mapa del sitio. Vamos a pulsar encima. Esta es la sección que utilizaremos como tal para configurar el mapa del sitio en RankMath. A nivel básico simplemente tendrás que poner si quieres incluir las imágenes en el mapa del sitio o no, o incluso las imágenes destacadas. Y luego aquí en lo de entradas, páginas, etcétera, pues vas a ir añadiendo si quieres o no incluir todas estas partes en el sitemap, ¿vale? Es decir, incluso aunque las tengas index, las puedes excluir del sitemap si lo seleccionas. Productos, páginas de destino, categorías, etiquetas, pues marcas o desmarcas, lo que quieras o no añadir en el mapa de contenidos, en el sitemap. Y la URL, ya ves que aparece aquí arriba, como la URL general, que es la de sitemap index.xml. Y dentro, pues también vas a tener las diferentes. En este caso, como ves, es un poquito diferente la apariencia respecto a la anterior de Joas, pero al final es lo mismo. Tenemos las diferentes categorías del sitemap, por así decirlo, la de post, la de page y también la de category, porque no lo deshabilité. Y pues dentro de cada una, pues tendremos los diferentes enlaces que corresponden y en caso que tengan imágenes, también en este caso, porque las tenía incluidas. También aparece la fecha. Entonces, bueno, esta sería la opción de habilitar el sitemap. De RankMap, que incluso es un poquito más avanzado, aunque tampoco es complejo. Y bueno, como tercera opción, vamos a trabajar con un plugin específico para sitemap, aunque también gratuito, pero que te permite una mayor detallez a la hora de configurarlo. Se llama xml sitemaps. Hay otros plugins del ejemplo, pero ese es uno de los más usados, más de un millón de instalaciones activas. Así que, bueno, lo descargo y lo voy a subir en WordPress para que lo veas en mi página de pruebas. Cómo sería ese plugin que tiene la función específica solamente para sitemap. En este caso, se nos añade aquí la barra lateral en ajustes la opción de xml sitemap, ¿vale? Es aquí donde vamos a configurar ese sitemap. Y como ves, esto es lo que te estaba diciendo. No voy a entrar en profundidad de cómo configurarlo, ya que tendrías que tener conocimientos avanzados según qué cosa vayas a configurar o a tocar del sitemap para no liarla, ¿vale? Pero aquí realmente tenemos, pues, como ves, una configuración bastante más profunda a la hora de poder configurar el sitemap. Incluso te permite también crear su versión html, etc. Aquí tendríamos la configuración básica de qué quieres incluir dentro de ese sitemap. Eso sí que lo puedes marcar o desmarcar en un momentito, ¿vale? Cuántos enlaces por página del sitemap quieres que aparezcan y luego incluso si quieres excluir alguna categoría específica del sitemap. Llega hasta este punto de cositas que está en este apartado sencillo de configurar, pero que te permite mucho mejor configurar. Aquí tenemos también cuánto quieres estar revisando por parte del sitemap y enviar a los crawlers que se vayan revisando cada tipo de página. Por ejemplo, los artículos, la home, etc. Esto también puedes configurar a nivel de prioridad. Y aquí tenemos como tal las prioridades numéricas que le damos a Google a nivel de rastreo y también de jerarquía de la web, ¿vale? De por sí sale algo que suele estar bastante bien por defecto, pero aquí puedes configurar la jerarquía, la importancia que tiene cada tipo de contenido, ¿vale? Por lo tanto, bueno, como ves, es un plugin que al final está mucho más preciso y orientado a crear un sitemap personalizado, pero la base sigue siendo la misma, ¿vale? La base sigue siendo la URL principal, que en ese caso es más simple. Es directamente barra sitemap.xml y, bueno, pues cuando la abrimos se te abre aquí el sitemap index, que en este caso, como ves, tiene diferentes secciones, va a estar como más categorizado y dentro, pues tiene las diferentes URLs, con la prioridad según la configuración, con la frecuencia de cambios que hayas seleccionado y la última modificación. Ya el sitemap, digamos, es ya una función más avanzada del sitemap. Pero la base sigue siendo la misma, también te vale si quieres evitar un plugin de SEO que tenga todo y solo quieres el sitemap, o por lo que sea necesitas un plugin de solo sitemap, este es una buena opción, que puedes configurar de forma muy sencilla y solo tocar lo básico, y si te atreves, pues te pones a configurar cosas más avanzadas y tienes los conocimientos para hacerlo, que muchas veces tampoco es necesario, pero, pues lo puedes hacer. Así que nada, espero que este vídeo te haya gustado, son lo que hemos enseñado tres plugins para sitemap, uno diferente un poco del otro, pero todos hacen la función principal similar y tienen las configuraciones similares. Espero que te haya gustado y sobre todo ha servido, recuerda que tienes en la descripción grupo de WordPress de Telegram, hosting recomendados, etc. Puedes pasarte por el canal, suscribirte y vamos a ir haciendo vídeos de WordPress. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau!